Legacy Outback y Forrester, se reportan ya dos incendios documentados. Bueno y Emanuel, uno de los intérpretes más grandes de México, llegó a San Diego para iniciar su gira por Estados Unidos, titulada The Hits Tour, en donde realizará un viaje por sus canciones a través de los tiempos. La gira iniciará en esta región fronteriza, en el Teatro Balboa de San Diego, este próximo viernes, en punto de las 8 de la noche. Quiero darle mucha alegría, mucha música, mucha diversión, momentos de hoy, ayer, de mañana y que la pasen muy bien. Bueno y durante la visita que tuvo el intérprete de toda la vida a nuestras instalaciones de Telemundo, habló sobre el gran impacto que han tenido las elecciones presidenciales de Estados Unidos en la comunidad latina y sobre todo en los mexicanos. Yo creo que es la primera vez que los mexicanos en México, no sé si en otros lugares del mundo, pero en México han seguido una campaña de Estados Unidos, porque no es tuya, es de Estados Unidos, con tanta fuerza y con tanta gente viendo la televisión. Los mexicanos que se encuentren en territorio estadounidense a votar este próximo 8 de noviembre para hacer valer su sufragio. El voto latino aquí va a ser seguramente más importante, pues ya puede tomar nota, ¿no? Bueno y para quienes gusten asistir a la presentación de Emanuel, tenemos boletos. Lo único que debe hacer es llamar al 858-715-2971. Repito el teléfono que está apareciendo en su pantalla, 858-715-2971. Nos vamos a los deportes con Humberto Gurmilán.